Vamos a ponerle sabor, ya nos acompaña la gente Romana Tlaxcala, el famoso Chícharo Esta noche el coco, el chamacos de la plazuela Vamos a ver la vida 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 Esa noche en barato El papo y el sufrir La vida Y se quiera de barato Esa cumbia buena Esa cumbia buena Esa cumbia buena Si se ve por la cumbia Esa cumbia Esa cumbia buena Esa cumbia buena Esa cumbia buena La página oficial de la Cumbia buena Gracias Gracias No, no, no No, no San Lorenzo Que estamos en fichas Para el irmé better N voy a hacer Uh, manito Y stuff Y stuff ум Siempre Siempre Más amador A ver Y Ser A ver y 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